Son los embajadores en más de una oportunidad en eventos que el CEDE Lima, cuando es invitado a participar a grandes eventos institucionales, el coro del CEDE Lima del Consejo Departamental está presente, bajo la conducción del profesor Israel Olaya, a quien nos saludamos igualmente. Profesor, vamos a ir a temas nuestros y luego a temas internacionales. Está en programa justamente un tema muy hermoso, que es parte del mensaje cuando nuestros compatriotas artistas salen al exterior e interpretan esta hermosa canción de nuestros antepasados los incas, desde el Cusco, Balicha, luego César Miró, todos vuelven. Bravo, sí, bravo, bravo, bravo. Y bueno, a nivel internacional también el coro del CEDE Lima siempre está interpretando temas mundiales. Oh Sol Mío, canción napolitana, homenaje a la naciente, primavera. Adelante profesor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!